Hoy quiero informarles a ustedes de las actuaciones que desde el Ayuntamiento de Chipiona y como alcalde de esta localidad voy a disponer para hacer el cumplimiento del decreto ley que el Gobierno de España acaba de publicar con motivo de las mejoras de la eficiencia energética y los compromisos que el Gobierno nos impone a todos los españoles para hacer este cumplimiento. Lo primero que hemos hecho es, bueno, primero tenemos que esperar a ver la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, qué disposiciones son las que va a dictar, porque el Gobierno de España y las comunidades autónomas se están reuniendo y creo que han llegado a unos acuerdos o desacuerdos y en ese sentido pues estábamos a la espera de las recomendaciones que la Junta de Andalucía nos haga. Mientras la Junta de Andalucía nos comunica a los municipios pues como alcalde voy a editar un bando, una serie de medidas, un bando primero informativo para la población pues primero recordando un poco las medidas más importantes. También he dado instrucciones a todos los departamentos municipales, se van a poner una serie de cartelerías, desde el Departamento de Servicios Municipales y Servicios Eléctricos pues se va a hacer un estudio de todas las mejoras de eficiencia energética que podemos hacer en nuestros propios edificios municipales y los horarios que debemos de cumplir. En ese sentido, a modo de extracto de información, las claves principales de este decreto son las siguientes. Primero, la iluminación, el apagado de las luces a partir de las 10 de la noche en los escaparates y en los edificios públicos. Hay un poco de indefinición ahí que es eso de las luces de los escaparates. En fin, son los establecimientos que cierran su negocio y que deben de dejar toda la noche el escaparate encendido y ahorrar energéticamente. Por otro lado, los edificios públicos son edificios públicos, no son los monumentos. Con lo cual, tanto faros, santuarios, la parroquia y los demás, en este momento, mientras la Junta de Andalucía no nos diga lo contrario, vamos a dejarlos encendidos. También lo que es la iluminación de las playas, visto que las playas, la iluminación, no solamente es por la estética o por ver las playas, sino también por la seguridad que nos dan esas dos playas urbanas, como es Cruz del Mar y Playa de Regla, pues en esta temporada van a seguir iluminados. Todo dependiendo de que la Junta de Andalucía, en su decreto de ampliación de la ley, nos dé ese tipo de recomendaciones. Lo más importante también es la climatización. Los límites de temperatura, termómetros y puertas cerradas. El aire acondicionado no podrá ser inferior a 27 grados y la calefacción en invierno no superior a los 19 grados. En definitiva, a partir de hoy, todos los edificios municipales, todo lo que dependa del propio ayuntamiento, pues vamos a controlar que tengan ese tipo de temperatura. Aparte de eso, vamos a hacer un estudio de las mejoras que tenemos que hacer, eficiencia energética, porque el decreto también recoge la posibilidad, no de darnos dinero, que sería lo lógico, sino de acortar los plazos de contratación, que bueno, simplemente lo único que hace es que si el ayuntamiento tuviese medios económicos para arreglar todos nuestros problemas de climatización de todos los edificios, pues en vez de tardar un año en contratar, tardaríamos menos tiempo. Eso no nos soluciona mucho, pero en fin, vamos a analizar esa situación. También no están incluidos en la climatización en estas medidas los hospitales, los colegios, las peluquerías, los gimnasios, las lavanderías y también los medios de transporte. En nuestro caso, el autobús urbano, los autobuses discrecionales que vienen de Sevilla o que se mueven por la ciudad. También hay unas condiciones climáticas especiales para los trabajadores, como son las cocinas de los restaurantes, y no tienen que cumplir estas limitaciones de temperatura, pues aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener unas condiciones ambientales especiales, que tendrán que argumentarlo. La vigilancia de todo esto, no la nuestra, de nuestros propios edificios, indudablemente va a ser el propio ayuntamiento, pero la vigilancia de si cierran o apagan los escaparates, pues la Junta de Andalucía será un poco la que nos diga quién es la responsable, quién es el que tiene la competencia para ese cumplimiento y en qué sentido. La idea para ahorrar energía que el gobierno ha puesto es potenciar el teletrabajo, potenciar el transporte público, y en fin, y darnos unas condiciones de bajar la temperatura, o perdón, subir la temperatura de climatización y ahorrar energéticamente todo lo que se pueda. También decirles que con la subvención que les anunciaba ayer de 600.000 euros, el Ayuntamiento de Chipiona ya está ahorrando de otras medidas que hemos hecho en los centros educativos, por ejemplo en Agaparcero y La Pachar, con el tema de las placas solares, y también la colocación e instalación de ya muchos puntos LED que estamos colocando en Chipiona, se está notando una bajada de la facturación. Claro, no se ha notado porque como la luz ha subido tanto, ha bajado el consumo, pero el recibo prácticamente es el mismo, que es lo que yo creo, o pienso, que el gobierno debería arbitrar de alguna fórmula, que las luces y los demás pagásemos un poquito menos cada uno. En definitiva, estas son una primera introducción de las primeras medidas que a partir de hoy se van a poner en práctica en el Ayuntamiento de Chipiona. Muchísimas gracias.